el Tuca no lo había visto no sé, apenas lo vi ayer no sé si era verdad o mentira y bueno, sabemos de que tiene unos asistentes y él no puede estar como el Junior, como el Chema que están día a día con nosotros trabajando, del cual tenemos mucho respeto y sí, como tú dices la ausencia de André y tenemos grandes delanteros también que están esperando su oportunidad yo creo que el equipo trabaja de acuerdo al funcionamiento de un equipo, no es un solo jugador y somos responsables de nosotros de encontrar los goles, de encontrar resultados positivos y yo creo que el equipo ha venido haciendo bien las cosas, tuvimos grandes chances el partido anterior y contra atrás yo creo que el equipo las va a volver a encontrar y vamos a tratar de que los delanteros también se reencuentren con el gol Buenas tardes bueno, es difícil no preguntar la situación que se está viviendo en estos momentos por las cuestiones de los contagios de COVID-19 hoy les acaban de hacer las pruebas a ustedes ¿cómo viven estos momentos de toda esta situación que pasó con rayados y que se empieza a llamar la atención en la liga? Hola, primero que tengo un cordial saludo sí, sabemos que es un tema muy complejo y que nos ha afectado mucho ¿no? a lo largo de todo este tiempo lamentablemente es una situación la cual tenemos que afrontar con mucha responsabilidad no sabemos a qué estamos expuestos y bueno tratar de encontrar una solución a esto rápida ¿no? para el bien de todos para el bien primero de la salud de todas las personas y sí lo lamentable lo he rayado con sus jugadores con toda su gente no queda más de que sea de pronta recuperación a todos y ojalá todo mejore para el bien de todo el mundo Gracias seguimos con Tania Ventimilla y después con Felipe Guerra Hola, ¿qué tal? Saludos bueno, pues cambiándote un poquito de tema que nos platiques un poco cómo ha sido esta preparación para dos torneos sobre todo bueno, pues que siempre a Tigre se le exige que nos platiques un poco qué tan complicado está siendo sobre todo con todas estas circunstancias que ya bien decías pues prepararse para dos torneos Gracias Sí, yo creo que nos hemos venido preparando de la mejor manera somos conscientes de los partidos que vamos a afrontar a corto plazo ¿no? tanto en el torneo local como en el mundial es un equipo ya muy maduro que ha conseguido grandes cosas y que tiene la ambición de seguir por ese mismo camino ¿no? de seguir cosechando triunfos para esta institución y yo creo que vamos por un buen camino pensando en el partido próximo contra el Atlas que vamos de visita tratar de hacer las cosas bien y sumarle a tres puntos Gracias Felipe Guerra y después con Vladimir García Gracias ¿qué tal? Muy buenas tardes Felipe Guerra García del grupo ASIC Radio ¿qué opinión tienes del Atlas? rival inmediato que tienen y ustedes para recuperarse después del tropiezo pasado y ¿qué opinas del rival en torno en el mundial de clubes con el equipo Hyundai y de Corea? Sí, contra Atras vamos a encontrar un rival difícil ¿no? un equipo que ha perdido sus dos partidos sabemos que condición de local van a salir a proponer a buscar sus primeros puntos en el torneo ¿no? sabemos de que es un equipo que tiene grandes jugadores y nosotros pensar en contrarrestar esto ¿no? haciendo lo que sabemos hacer nosotros dentro del terreno del campo yo creo que en el mundial el equipo lo desconozco no no lo he escuchado yo creo que es un equipo rápido como son ellos muy buenos técnicamente y nosotros bueno a estudiarlos y disputar el partido con la mayor responsabilidad gracias seguimos con Vladimir García y después con Roberto Flores hola Luis ¿cómo estás? Vladimir de TUDN buenas tardes un par de preguntas rápidas ¿cómo toma el vestidor el equipo el hecho de que el próximo juego no puedan contar con su director técnico desde el banquillo después de que la comisión disciplinaria lo suspendió para el próximo juego por fumar en área de bancas y también otra ausencia posible la de Gignac que continúa recuperándose la falta que les hace su delantero titular gracias Luis Vladimir un cordial saludo sí yo creo que el Tuca no lo había visto no sé apenas lo vi ayer no sé si era verdad o mentira y bueno sabemos de que tiene unos asistentes y él no puede estar como el Junior como el Chema que están día a día con nosotros trabajando de cual tenemos mucho respeto y sí como tú dices la ausencia de André y tenemos grandes delanteros también ¿no? que están esperando su oportunidad yo creo que el equipo trabaja de acorde al funcionamiento de un equipo no es un solo jugador y somos responsables nosotros ¿no? de que encontrar los goles de encontrar resultados positivos ¿no? y yo creo que el equipo ha venido haciendo bien las cosas tuvimos grandes chances el partido anterior y contra atrás yo creo que el equipo la va a volver a encontrar y vamos a tratar de que los delanteros también se reencuentren con el gol muchas gracias seguimos con Roberto Flores y después con Héctor Tello ¿qué tal? buenas tardes Luis Roberto Flores de Multimedios buenas tardes a todos preguntarte Luis en el tema que arrancó la conferencia con esto del COVID que estamos pasando en un estado que también ya está en una alerta por todos los contagios que hay ustedes de cara al mundial como jugadores en tu casa en tu familia ¿cómo se están cuidando? sobre todo pensando que FIFA te exige varias pruebas COVID negativas para poder también participar en el torneo y saliendo positivo en una de estas pruebas que hoy les hicieron a ustedes una prácticamente se estarían perdiendo la posibilidad de jugar sí yo creo que es un tema que está muy complicado nosotros hemos venido cuidándonos de buena manera yo creo que ha sido positivo en este equipo que no se han presentado tanto contagio gracias a Dios y en lo personal no salir mucho de casa ni mis hijos nadie tratarlo pronto de no visitar lugares públicos ni mucho ni mucho menos entonces eso ha sido lo más valioso para que no nos haya dado el COVID y ya queda mucho pedirle mucho a Dios porque sabemos de que estamos próximos a disputar un torneo importante por el cual hemos trabajado durante muchos años y que nadie se quiere perder pero bueno sabemos de que estamos dispuestos a cualquier situación y ojalá Dios quiera termine todo esto pronto gracias seguimos con Héctor Tello y después con Leonardo Villalpando gracias Alex buenas tardes para todos Luis en tu caso bueno el semestre pasado fue de altibajos mostraste mucha participación en el tema de las asistencias y después perdiste un poco de regularidad dentro del once hoy vuelves a mostrar un gran nivel primero haciendo una gran fase final de Conca Champions y ahora arranca el torneo con mucho desequilibrio con mucha asistencia a tus compañeros que ha sido este cambio para bien tuyo y la otra sobre el caso de André que está enfocado en esa recuperación y que bien los desgarros pues depende del grado de 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 este pues la recuperación un grado 2 por ahí un especialista decía que mínimo son 15 días a 21 ustedes como equipo respaldarían que André pues se guardara hasta hasta llegar al 100% para el primer partido del mundial de clubes y no exponerse sí yo creo que primero para mantener un gran nivel en un equipo como este se exige día a día yo creo que hemos encontrado ese ese nivel que queremos ¿no? poder aportar al grupo y hacer las cosas bien sabemos que tenemos una plantilla amplia cual todos quieren jugar unos tienen la oportunidad de hoy tal vez otros no tienen la oportunidad muy poco pero todos hemos tenido la oportunidad y para el bien del equipo tenemos que estar todos preparados para aportarle al equipo en sí y Andrés es una persona mayor una persona de adulta ya que sabe que cuidarse él está muy positivo dice que va a alcanzar a jugar ya eso es algo que lo sabrán los médicos los doctores y él y ojalá para el bien de nosotros que él se recupere pronto porque es jugador el cual necesitamos gracias seguimos con Leonardo Villalpando y última pregunta con Juan Carlos Jiménez ¿qué tal Luis? saludos a todos este equipo de Tigres con lo que se está viendo que siempre hemos estado pendientes de que muchas veces se habla que va de menos a más en los torneos hoy como ves a este equipo cuál es la representación el objetivo que tiene que llegar y sobre todo qué tan obligados están para lo del mundial y para la liga buscar este tema del famoso doblete Leonardo buenas tardes sí yo creo que este equipo tiene ganas ¿no? de seguir cosechando triunfos de ir por más títulos sabemos de que es un torneo difícil el mexicano porque se ha vuelto muy parejo ¿no? yo creo que todos los equipos se preparan de una u otra manera igual te compiten y es un torneo que te exige mucho entonces nosotros tenemos que saber de que todos los partidos son difíciles no me encontré real fácil y que queremos sumar desde las primeras fechas ¿no? para lograr la clasificación anticipada y el mundial de club es un torneo que es un solo partido ¿no? o sea puede pasar cualquier cosa nosotros vamos con la mentalidad de hacer las cosas bien porque tenemos la capacidad como equipo de lograr un gran torneo y vamos con esa mentalidad de hacer las cosas bien y poder pelear el título gracias última pregunta Juan Carlos Jiménez gracias Alejandro buenas tardes Luis saluda a Juan Carlos Jiménez del periódico Cancha dos preguntitas rápidas Luis la primera sobre Lulsan el rival de estos coreanos en el mundial de clubes ya hablabas tú de que es un equipo táctico que es un equipo rápido sin embargo ustedes tienen mucha estabilidad mental tienen mucha maduración en el plantel esto juega a favor de ustedes y la otra sobre rayado tienes varios paisanos en el rival de la ciudad que también incluso algunos están contagiados ¿qué mensaje le darías a ellos? porque evidentemente es una situación grave sí buenas tardes Juan Carlos yo creo que nosotros como equipo como tú lo dices jugadores que llevan muchos años aquí en el club que han conseguido cosas importantes han disputado torneos muy importantes como mundiales eliminatoria eso es un plus que nos da a nosotros algo extra de tener esa jerarquía en esos jugadores que nos brindan a nosotros confianza que nos hablan nos enseñan a disputar esta clase de partidos yo creo que es algo que a nosotros nos llena de fortaleza para disputar este este torneo y sí he visto la noticia del tema de los jugadores de rayado de su gente a pesar de los jugadores colombianos es para todos porque esto no es algo que que sea para uno y para otro yo creo que es para toda su gente que se mejoren de que estén bien pronto que sea algo pasajero que no sea nada grave y que ellos puedan volver a estar con su equipo y en su casa con todos sus familiares ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!